Muy bien chicos, muy buenos días. Vamos entonces a iniciar nuestra clase del día de hoy. Continuamos en el tema de sistema de ecuaciones lineales. A ver, antes de iniciar el tema recordemos que tenemos realmente aquí aparecen tres métodos para resolver los sistemas de ecuaciones lineales. Sin embargo, en la teoría nosotros vemos que hay cuatro métodos. Tenemos el método de, pero el primer método de todo es el método gráfico, el que tenemos que recordar, método gráfico. También tenemos el método de sustitución, método de igualación y método de reducción. Entonces esos son los cuatro métodos que conocemos para darle solución a los sistemas de ecuaciones. Bueno, nosotros quedamos el día de ayer en el ejercicio número nueve. El ejercicio número nueve me dice, determina el conjunto solución del siguiente sistema. Miren, lo primero que ustedes tienen que hacer es tener ecuaciones lineales, ¿ok? Donde tengan las incógnitas todas en el primer miembro y el término independiente que quede en el segundo miembro, ¿ok? Entonces si usted observa la primera ecuación, no cumple con esa característica. Tengo variables en el primer miembro y tengo variables en el segundo miembro. Lo primero que tengo que hacer es ordenar, ordenar esa primera ecuación. ¿Cómo lo ordeno? Bueno, en el segundo miembro yo observo que tengo 15 menos, y aquí viene una fracción, x menos y entre 3. Pero x menos y entre 3 son las variables, deberían de estar entonces en el primer miembro. Como están restando en el segundo, voy a mover toda esta fracción al primer miembro. ¿Ok? Toda esta fracción que está acá, hay que moverla al primer miembro. Bueno, como estás restando, tendría que pasar sumando. Ese debería de ser el primer paso. De tal manera que, voy a escribirlo acá arriba, me estaría quedando como, en el primer miembro ya tenía x más y entre 2. Y ahora he pasado a sumar, entonces coloco el más, y coloco x menos y entre 3. Igual, y en el segundo miembro solamente me ha quedado el 15. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Para, bueno, resolver esta suma de fracciones, ¿Cómo? Usted puede sacar mínimo con un múltiplo si lo desea, o multiplique en aspa, también es un método bastante práctico para poder resolver el problema. Si usted multiplica en aspa, le quedará 3 que multiplica x más y, es decir, 3 por x y 3 por y. Yo lo escribo acá, 3 por x más, 3 por y. Conservamos el signo positivo, lo bajamos, colocamos más. Y ahora el 2, que multiplica x menos y. Me quedaría 2x menos 2y. Y en el denominador, multiplico 2 por 3, 6. Es decir, toda esta expresión queda dividida entre 6. Como el 6 está dividiendo, lo paso entonces al segundo miembro a multiplicar. Por lo tanto me quedaría 15 por 6. Y sigo resolviendo, simplifico lo que puedo simplificar. Es decir, si tengo términos semejantes, debo simplificar. Quiero recordarle a los estudiantes que para estar en la clase lo deben de hacer con la cámara encendida. Lamentándolo mucho, quien tenga problemas con su cámara, hágaselo saber al director para que nos notifique a los profesores, y ustedes puedan permanecer en la clase con su cámara apagada. Caso contrario, el sistema los va a comenzar a retirar de la clase. Bien, decía entonces que tengo que simplificar, simplificar las expresiones que sean semejantes, los términos semejantes. Y evidentemente que si tengo, tengo acá 3x y 2x, son términos semejantes, ambos son positivos, entonces los puedo sumar. 3x más 2x, me quedaría 5x. Lo mismo sucede con 3y y negativo 2y. Son términos semejantes que también hay que simplificar. Como tienen signos distintos, se restan. Me quedaría 3 menos 2, 1y. Entonces más y. Y esto igual, 15 por 6, 90. Bien, ahora sí, ya tengo una ecuación lineal, ya tengo todas las incógnitas de un lado, en el primer miembro, y en el segundo miembro, entonces tengo el término independiente. ¿Qué voy a hacer ahora? Miren, esta era la primera ecuación. Yo la he transformado, y ahora esto se llamará tercera ecuación. Esta es ahora mi tercera ecuación. Ahora sí puedo trabajar con el sistema, y lo voy a copiar entonces. Me quedaría 5x más y. igual a 90. Y mi segunda ecuación era x menos 0,4y igual a 12. Este es ahora mi sistema. Este sistema lo voy a resolver aplicando el método de reducción. Por lo tanto, me interesa eliminar una de las variables. Para poder eliminar una de las variables, voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar la segunda ecuación por 5, y luego voy a sumar la primera con el resultado de esa segunda ecuación. Entonces, coloco un 5 acá adelante para indicar que a la segunda ecuación la voy a multiplicar por este 5. La primera ecuación no la voy a multiplicar por nada, entonces la copio igual. 5x más y igual a 90. La segunda ecuación la estoy multiplicando por 5, entonces sería 5 por x, 5x, menos 5 por 0,4, eso me daría 2, entonces tendría aquí 2y, igual 5 por 12, 60. Y ahora procedo a restar. 90 menos 60, me quedaría 30. Y ahora tendríamos por acá y menos 2y. Ojo, mucho cuidado aquí con los signos. Y menos menos 2y. Fíjense, menos menos, menos menos. Entonces ahí tengo que decir menos por menos más. A la final tengo y más 2y. Por eso dije cuidado allí con los signos. Cuidado con los signos. Me está quedando entonces 3y. Y 5x menos 5x se cancelan. Eso es 0. Por lo tanto, me está quedando que 3y es igual a 30, de lo que podemos concluir entonces que y será igual a 10. Como me piden la solución del sistema, necesitamos ahora encontrar es el valor de x. ¿Qué voy a hacer para encontrar el valor de x? Miren, tengo la ecuación número 3. En la ecuación número 3 yo voy a reemplazar el valor de y y eso me permitirá entonces encontrar el valor de x. coloco por acá 5x más y pero ya yo sé que y vale 10 entonces 5x más 10 igual a 90 el 10 lo debo de pasar a restar entonces me estaría quedando 90 menos 10 eso sería 80 entonces me está quedando que 5x será igual a 80 y ahora el 5 pasa a dividir al 80 y me quedaría que x es igual a 16 ahora ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Me pide el conjunto solución recuerden que el conjunto solución usted debe de colocar primero el valor de x y después el valor de y porque el conjunto solución es un par ordenado lo vimos en la teoría además cuando resolvemos gráficamente el sistema de ecuaciones nos damos cuenta entonces que ese conjunto solución es un punto de intersección de las dos rectas que se forman de las ecuaciones es por eso que cuando usted va a plantear la solución y dice acá conjunto solución igual entonces primero coloca el valor de la x que es 16 y luego coloca el valor de la y que es 10 coloca el par ordenado entonces les doy unos minutos para que puedan copiar el ejercicio bien vamos con el ejercicio número 10 dice determina el conjunto solución del siguiente sistema observen que en el sistema ustedes tienen tres ecuaciones ¿si? con tres incógnitas cada ecuación es decir que el conjunto solución viene a ser una terna tres datos que va a conseguir en la solución consigue un valor para x un valor para y un valor para z y bueno muchos se podrán preguntar ¿cómo será la solución gráfica de ese sistema? cuando usted tiene realmente un sistema con tres incógnitas estamos hablando de un plano tridimensional donde aparecen tres componentes aparece la componente x componente y componente z entonces se grafica en el espacio cada una de las rectas y el punto donde se cortan bueno realmente esa será la solución del sistema ¿ok? bien vamos entonces a resolver este sistema ¿qué tratamos de hacer en el sistema? tratamos de ir simplificando ir eliminando variables entre una ecuación y la otra por ejemplo a ver ¿qué podríamos hacer primero? bueno podríamos si ustedes observan acá tengo z positivo y z negativo podríamos sumar la primera ecuación con la segunda ecuación ese podría ser el primer paso yo voy a colocar por acá suma suma la ecuación 1 y la ecuación 2 si sumamos la ecuación 1 y la ecuación 2 lo voy a hacer acá rapidito sería 24 más 18 me da 42 negativo z más z se simplifican las zetas 5y más 4y me daría 9y 2x más 1x entonces tendría 3x entonces realmente me estaría quedando 3x más 9y las zetas se simplifican igual a 42 pero observen bien esa ecuación fíjense cuáles son los coeficientes 3 9 y 42 eso quiere decir que los podríamos simplificar a todos entre 3 podríamos dividir esta nueva ecuación todos los términos los dividimos entre 3 y nos estaría quedando como x más 3y igual a 14 esta ecuación que he encontrado ahora la voy a llamar ecuación 4 porque ya tengo la 1 la 2 y la 3 entonces esta será mi ecuación 4 ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a multiplicar la ecuación 2 por 3 lo voy a escribir acá multiplicar 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 a la ecuación 2 multiplicar la ecuación 2 por 3 con eso voy a obtener la ecuación número 5 ok a ver si multiplico la ecuación 2 por 3 vamos a ver que nos queda sería 3 por x 3x 3 por 4 en ese caso sería más 12y 3 por z entonces sería 3z igual y ahora multiplico 3 por 18 que me saldría 54 esto que acabo de encontrar lo voy a llamar ecuación 5 y que voy a hacer ahora voy a restar la ecuación 3 con la ecuación 5 y coloco por acá restar restar ecuación 5 y ecuación 3 si restamos la ecuación 5 con la ecuación 3 hay varias cosas que se van a eliminar sería 3x menos 3x se fueron las x 3z menos 3z se fueron las z ¿qué me está quedando? me está quedando solamente la y y como es una resta y aquí tengo negativo 5 menos positivo 12 terminan sumándose porque son signos iguales eso va a terminar sumándose ok entonces me quedaría esa resta me va a quedar como 17y que será igual a 51 bueno ya de aquí entonces sabemos que y el valor de y sería 51 entre 17 eso sería 3 si ya conseguí el valor de y ahora yo puedo reemplazar ese valor de y en la ecuación número 4 y encontrar allí el valor de x ¿por qué lo hago en la 4? porque en la 4 yo solamente tengo x y y solo tengo dos variables puedo reemplazar el valor de y y me va a quedar una sola variable ¿sí? eso es lo que voy a hacer ¿ok? voy a reemplazar repito en la ecuación 4 voy a reemplazar el valor de y entonces escribo por acá a ver voy a colocar aquí ecuación 4 en la ecuación 4 voy a reemplazar el valor de y me quedaría entonces como x más 3 que multiplica y pero y vale 3 entonces 3 por 3 igual a 14 3 por 3 es 9 se está sumando en el primer miembro lo paso al segundo miembro restando y entonces me quedará que x será 14 menos 9 eso sería 5 ahora ya usted tiene el valor de x el valor de y ¿qué le falta? le falta encontrar el valor de z bueno vamos a tomar la ecuación número 2 donde está la z positiva y reemplazamos en la ecuación número 2 el valor de x y el valor de y entonces escribo por acá la ecuación número 2 ecuación número 2 x más 4y más 7 igual a 18 no escribo la x ya conozco el valor de x coloco el subvalor que es 5 más 4 que multiplica y pero y vale 3 entonces 4 por 3 más z igual a 18 bueno resuelvan acá 4 por 3 12 12 más 5 son 17 17 que está sumando en el primer miembro lo paso al segundo miembro restando y entonces me queda que el valor de z es 1 por lo tanto mi conjunto solución es una terna y la terna debo describir primero el valor de x que es 5 luego el valor de y que es 3 y por último el valor de z que es 1 y ese es el conjunto solución bien les doy unos minutos para que lo copien por favor muy bien el ejercicio 11 lo voy a dejar como tarea les dejo el ejercicio 11 como tarea y voy a pasar al ejercicio número 12 voy a borrar un momento por acá necesito el espacio ok el ejercicio 12 me dice en una competencia de matemática un equipo lo conforman tres alumnos si se sabe que resolvieron 50 problemas los dos primeros resolvieron 32 problemas y los dos últimos resolvieron 28 problemas cuántos problemas resolvió cada uno esto es un clásico problema de planteo de ecuaciones y cuando lo leemos detenidamente entonces nos damos cuenta que se nos forma un sistema de ecuaciones con tres incógnitas porque me están hablando de tres alumnos imaginémonos imaginémonos que los alumnos son el primer alumno x que el segundo alumno sea y y que el tercer alumno sea z ok estos serán los alumnos en ese orden si 1, 2 y 3 x, y y z leemos nuevamente y dice un equipo lo conforman tres alumnos si se sabe que resolvieron 50 problemas es decir que los problemas que resolvió el estudiante 1 más los que resolvió el estudiante 2 más los que resolvió el estudiante 3 en total me tienen que dar 50 problemas eso se traduce a que estudiante 1 más estudiante 2 más estudiante 3 será igual a los 50 problemas ahí está mi primera ecuación luego me dicen los dos primeros oye ¿quiénes son los dos primeros? los dos primeros son x y y los dos primeros resolvieron 32 problemas ah ya entonces tengo que los dos primeros x más y resolvieron 32 problemas y luego me dicen y los dos últimos y los dos últimos y los dos últimos y y z los dos últimos resolvieron 28 problemas y más z han resuelto 28 problemas fíjense fíjense entonces que ustedes acá tienen un sistema de ecuaciones de tres incógnitas por lo tanto el conjunto solución va a ser también una terna ¿si? el valor de x valor de y y valor de z para resolver este ejercicio haremos lo siguiente vamos a colocarle nombre a las ecuaciones esta será mi ecuación número uno acá tendré mi ecuación número dos y luego la ecuación número tres ahora vamos a empezar a reducir voy a utilizar el método de reducción como sumando ecuaciones restando ecuaciones de tal manera que podamos ir simplificando algunos datos si yo a la primera ecuación les resto la segunda ecuación x y y se irían me quedaría solamente z o sea que restando esas dos ecuaciones ya tengo el valor de z ah voy a hacerlo entonces digo restar entonces voy a restar la ecuación uno y la ecuación dos lo voy a hacer lo voy a hacer ahí de frente ok sería 50 a ver lo voy a hacer con las x x menos x 0x y menos y 0y z menos nada me queda z y ahora digo 50 menos 32 me queda 18 quiere decir que he encontrado el valor de z ahora fíjense lo que voy a hacer ese valor de z lo voy a reemplazar en la ecuación número 3 donde dice y más z igual a 28 ¿por qué? ah porque de frente puedo conseguir allí el valor de y sería más fácil conseguir allí el valor de y entonces me quedaría a ver si reemplazamos z en la tercera ecuación voy a colocar por aquí tercera ecuación dos puntos sería y más z pero z vale 18 será igual a 28 18 pasa a restar a 28 y nos damos cuenta entonces que el valor de y es 10 valor de y 10 ya conozco el valor de z ya conozco el valor de y puedo tomar los dos valores y reemplazarlos en la primera ecuación o puedo tomar el valor de y y reemplazarlo en la segunda ecuación sería más corto el proceso entonces voy a decir ahora digo segunda ecuación en la segunda ecuación tengo x más y coloco la x más y pero ya yo conozco el valor de y y vale 10 entonces coloco más 10 igual a 32 el 10 que está sumando pasaría a restar y entonces el valor de x sería 22 la pregunta es la siguiente ¿cuántos problemas resuelve cada uno? bueno el primero resuelve 22 el segundo que es y resuelve 10 y el tercero que es z ha resuelto 18 bueno y ahí está entonces la solución del ejercicio número 12 por favor copienlo y ya vamos a continuar vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.